Bienvenidos al podcast de CineClub, hoy descubrirás tus mayores miedos, acompáñanos a ver las historias más espeluznantes que hay, a partir de este momento, no puedes escapar. Es una que me encanta muchísimo y se me hace muy curioso cómo tiene esta particular forma de contar una historia a través de... O sea, cómo utiliza el terror y utiliza este monstruo para hacer estas analogías de distintas cosas. Y cómo... Creo que es algo que le había contado a Carlos hoy en la mañana, de que parece una película muy de festivales, a pesar de ser de terror. Algo que puede chocar un poco porque no es muy común... Digo, evidentemente hay como festivales de terror, pero no es muy común ver este tipo de películas como en festivales. No es como estas películas donde vemos una cámara totalmente fija, viendo a una señora planchar la ropa durante 20 minutos y ya sin movimiento y en blanco y negro. Sino que se toma su tiempo para hacer todos estos paneos, unos paneos que giran 360 grados y... No sé, se me hace una película muy particular. Y pues sí, se me hace muy interesante. Y pues ahorita estamos cinco personas. Estoy yo, pues me acompaña Carlos. Esta chica que es su primera vez con nosotros. Ana... Ay, buenas, Carlos. Ana Clavel. ¿La risa? Está Ataque, también. Hola. Saludos. Saludos. Y pues nos acompaña también Rafa. ¿Qué pasa, Rafa? Este... Algo más... Lo he contado aquí. Está traje, tío. ¿Eh? No. Ay, bueno. Eso es algo también muy particular de la película, pero... Pero mira, si nada más lo ve Rafa, realmente Rafa es el que debe preocuparse, ¿no? Según la película. Ah, es cierto. ¿Con quién estuviste, Rafa? Ya. Ya, es... Ya. Ya, es... Ya, es... Ya, es la última media hora, ¿eh? Ya, es la última media hora, ¿eh? Pues bueno. A ver... Vamos de... Vamos de... De abajo para arriba. Empezando por Rafa. Rafa. ¿Qué te parecía la película? ¿Qué te parecía la película? La película... A ver, esta es la segunda vez que la veo, ¿no? Ya la había visto... Creo que cuando salió nomás a los... A los pocos meses, creo, lo vi. Cuando me la habían recomendado. Y ahí me gustó. ¿Me gustó? Aunque... ¿Cómo es, no? Porque yo recordaba algunas cosas, este... Diferentes. No me acordaba que... Por ejemplo, que... Que en verdad tenían contacto físico con... Con supuestos, así... Esos entes o personas, ¿no? En mi cabeza tenía como que eran... Algo como fantasmas. No me acordaba que había un contacto físico. Y... Ahora que lo veo, me ha gustado más, creo... Yo creo que... Me imagino... Creo que... Me he encontrado más significado, creo, ¿no? O sea, todo eso... Alegorías. O esa especie de... De historia que te cuenta. O sea... Que al principio, cuando... Si uno lee la sinoxis, de repente... Podría pensar que es hasta un poco... Este... Ridículo, ¿no? Sin embargo, cuando vas viendo la película... Como que... ¿Te das cuenta que eso no es lo importante? O sea, de cómo se va transmitiendo esa especie de... Digamos... Esa especie, digamos, de enfermedad... O lo que quieran llamarlo, como lo dicen ahí. Como que eso no importa. Le importa más cómo se va desarrollando, ¿no? Cómo lo va afectando a cada persona. Y cómo cada persona va tratando de llevar, ¿no? Y después tú puedes relacionarlo con un montón de cosas, ¿no? O sea, puedes tomarlo como que... Están dando una especie de mensaje o... Así como... De lo que son los adolescentes y cómo pueden desarrollar, digamos... En este caso, su vida, ¿no? Porque hay unos detalles como que... Siempre me pareció curioso cuando estoy viendo la película... De que no... No aparecieran los padres, ¿no? O sea, los nombran, pero casi nunca aparecen. Y en sí parece que todo es contexto de ellos. Porque yo diría... Este... ¿Por qué la publicidad ahí no hace nada? Me pongo a pensar, ¿no? Pero... Mientras avanzando la película, a mí me gustó. Me gusta cómo va tratando el asunto. Me gusta la música, a mí me gusta bastante. Que te hace recordar un poco a lo que es... No sé. Me hizo correr Halloween o John Carpenter, más que todo, ¿no? Todo ese sonido... Ese sintetizador que me pareció a mí genial. Parecía... Y también el ambiente que hasta ahorita... No sé en qué época se evoca esa película. Porque parece que fuesen cosas desde los ochentas. O sea, al final de los setenta. Y... Y en general... Este... La película a mí me parece que está bien. Está bien hecha. Las actuaciones a mí me parece que también están bien. Creo que... La principal actriz es la que... Obviamente, me parece que no desencaja. Pero creo que... Pudieron haber hecho un poco más este... Con el final, creo. Más allá de que lo dejan un poco abierto, creo que lo podrían haber hecho... Me parece que se hace largo. Me parece que ya podían haber acabado unos quince minutos antes. A ver si es todo. Cool. Cool. A ver, Ana, ¿qué ibas a decir? Sí, claro. Pues, yo también es la segunda vez que la veo. Y de inicio a mí me llamó la atención, desde que la vi, que la premisa o al leer como la sinopsis de la película, pues sí no te genera como este ambiente de terror al que estamos, pues, acostumbrados, ¿no? Así como sangre salpicando y estas cosas, o sea, creo que lo interesante o lo detonante, como decías al inicio de esta película, pues es más bien que refleja un temor primario, o sea, un temor que muchos, y más en la adolescencia y así, pues, podemos tener. Y que es la clave fundamental para desarrollarlo, pero de manera, en formato de terror, ¿no? Y también lo que decía el compañero, pues sí, eso es el, según yo, es como el subgénero de slasher, que, pues, es este subgénero que es, o sea, trata como de asesinar a los adolescentes o jóvenes, ¿no? Y como también comentaba el compañero, la supervisión del mundo adulto, pues, solamente es mencionada a través de ellos, ¿no? Este, pero no están presentes. Pues a mí, en lo personal, pues, me gustó mucho justo ese desarrollo de, pues, la metáfora de, de la, pues sí, las, de las enfermeras de transmisión sexual. La primera vez, la verdad, yo lo vi de un poco como mirada, un poco como, como, no sé si la película trata como de aleccionarnos. Porque sí fomenta, pues, justo ese miedo. Pero ahora que la vi por segunda vez, ya, ya, ya no la vi tan, tan de esa manera, ¿no? Según yo, la película es atemporal, pero sí, obviamente tiene referentes entre, sí, de los setentas y los ochentas, más bien. Y, pues, a mí lo que me impresiona es el uso también de, de los planos abiertos, de tomas tan largas, y que es como una cámara casi todo el tiempo bollerista, ¿no? Que te está, pues, desde la primera escena, ¿no? De, de que persiguen a esta chica. Este, obviamente, pues, estamos citados en, en Estados Unidos, pues, están las chicas rubias, delgadas, ¿no? Y, bueno, ya a mí un tema con mujer que sí como que me, me pega un poco es, pues, todo esto, todos los chicos, hasta los niños vecinos que, 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 que les gusta la protagonista, o sea, que les pillan. Pues, pues, sí, es un poco como rudo el tema, ¿no? Porque, al final de cuentas, la mujer vuelve a ser, pues, la, la presa, o sea, por su sensibilidad de, de, de este mundo de, de, de sexualidad masculina, ¿no? O sea, todo el tiempo, o sea, el chavo que es el primero que la besó, pues, o sea, todo el mundo le quiere ayudar, pero al final de cuentas, perdón la expresión, pero, pues, se la quieren tirar, ¿no? Entonces, y es, de hecho, también en la película hacen un comentario que, que dicen que para ella va a ser más fácil transmitir, pues, el virus, bueno, la, la enfermedad, pues, porque es mujer, ¿no? Y yo así, ¿de qué? ¿No? O sea, ya, ya contextualiza, pues, el mundo, o el panorama femenino, pues, un poco triste ahí. Y, bueno, la atmósfera, ¿no? Y ahorita sí quieren comentar más cosas como contundentes, pero, pues, la atmósfera, a mí la música está brutal. Estaba investigando de este músico que se llama Disaster Face, no sé cómo se pronuncia. Está muy chida la, la imitación de la, la música ahí. Y todo. Pero, bueno, ahorita sí me ocurran otras cosas, comento. Ay, sí, porque quería, quería comentar algo justamente sobre eso que dijiste, pero, bueno, me lo guardo. Me lo guardo para ahorita. A ver, Carlos. No, fíjate que a mí también me gustó mucho. Yo tenía muchas ganas de verla desde, desde hace tiempo, desde que estaba en Netflix. Y, pero nunca la había visto, no sé. Y, pues, ya esta vez aproveché para eso. Y, como dice Alan, al inicio, pensaba que era como, o sea, sabía muy de festival o como película. Como parecía más que ambientada en Estados Unidos, parecía ambientada como en Rusia. Y es lo que le comenté en la mañana. Por, no sé, el tipo de escenarios, que estaba todo como un poco desolado, que tenían como, que estaban como en tiempos modernos, pero a la vez tenían tecnología muy antigua. Que es lo que mencionan de que no saben como en qué época se sitúa. Entonces, no sé, como que me hacía, me hacía pensar que estaban como en Rusia. Y, pero en general me gustó bastante la película. Como bien dijo Rafa, tal vez lo hubiera durado un poco menos, porque sí es un poco lenta, sobre todo al inicio. Pero ya, en cuanto empieza bien, bien, bien a saberse un poco más de, de, de lo que es esa cosa, de lo que es esa cosa que sigue. Pues, no sé, me empezó a gustar mucho. Y, a mí sí me hubiera gustado que se hubiera indagado un poco más como en, en qué era eso. Hay como en la mitología que los rodeaba. No sé, no más porque siempre me gusta ver como los orígenes y todo eso. Pero, en general está todo bien, me gustó bastante. Y, sí, básicamente. Cool. Sí, justo por eso, hoy en la mañana te mandé un mensaje y te dije, oye, no, sí, no faltes para verla porque siento que es tu tipo de película y te va a gustar. Sí, bastante bien. Y fíjate que, igual retomando lo de, lo que mencionaba Ana, que hace rato la expulsé, este, de aquí, de la llamada por error. Respecto de las teorías, fíjate que sí, igual como que al inicio piensas que es de transmisión sexual. Pero, sí había algo ahí que no me cuadraba, que era de que te salvabas si se lo pasabas a alguien. Entonces, dije, no, no creo que el mensaje de la, de transmisión sexual sea ese porque, pues, no, lo ideal es que no lo pasaras. Este, y ahí como que te premian si lo pasas. Y, entonces, pues, bueno, entonces hasta ahí llegaba como mi comprensión y, pues, empecé a indagar en, en foros. Y vi que otra de las teorías, bueno, no teorías, sino como subtextos que se pueden encontrar en la película, es de que puede ser que todo esté relacionado con la madurez. O con, ay, no, creo, pero bueno, con la madurez de que iban madurando y por eso todo empezaba al momento de tener relaciones. De que era como ese paso en el que dejaban de ser niños o pubertos y empezaban a ser como más adultos. Y todas las, las visiones que veía la, la protagonista era como, como en lo que se podría convertir. Que era una anciana enferma, este, en sus padres, que también esa era como un miedo de, de convertirte en tu propio padre cuando no lo quieres. Y, este, en una, en la que se veía como que estaba orinando, que era como una madre soltera, este, o violada, algo, pero ahí hago de las dos. Entonces, como que todo eso, como que era ese paso de, de quitar la inocencia. Esa era una teoría, no me acuerdo la otra, pero, pues, sí, entonces hay varios de esos subtextos que pueden, pueden ahí encajar. A ver, a ver, a ver, antes de, ay, es que quería comentar de eso, pero, bueno, antes, hasta que. Bien. A mí me, me gustó mucho, me gustó mucho desde, desde los recursos. Desde, eh, el hecho de que con un bajo recurso, muy poco, hay, de hecho, muy poco, este, efectos. Y, y lograron realizar una historia que está bien, no cierra lo último, si se quiere, no, tiene un cierre muy abierto, pero lograron plasmar un, este, una idea, eh, que va más allá de este error, eh, que, que estamos acostumbrados, tal vez, porque, eh, plantea muchas cosas, ¿no? Eh, lo que acaban de decir, eh, compañeras, que, eh, que tiene que ver con, con lo sexual, que tiene que ver también con la maduración, eh, con la vida adulta y la vida adolescente, eh, me, me encanta como, como fue filmada, eh, la fotografía, me parece, está muy bien lograda. Eh, y, y me da, me da, me da envidia ver que con tan poco presupuesto hayan hecho, ¿no? Una cosa así, este, digo, creo que si, si somos aficionados y nos gusta, este, jugar un poco con las, con las filmaciones, eh, podríamos, tal vez, hacer un guión, no sé si filmarlo, pero, porque, algo de recursos seguro que hay. Eh, es muy interesante, este, este, esa vuelta de, de poner, este, a la imagen maligna como, eh, también, eh, que sean los protagonistas, ¿no? Que sea alguien conocido, que dicen en la película, dicen, puede ser, eh, tomar la forma de alguien conocido. Y, bueno, y usan los mismos protagonistas, eh, salvo esos casos como, eh, esta persona alta, o, 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 la mejor, la mujer anciana, o, o, la otra chica, eh, después son los protagonistas que, que se transforman en, en malignos, eh, desde ese lado me, me parece fabulosa. Y, 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 y bueno, tiene un montón de cosas que, 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 que estaría bueno hablarlos, y, y, y nada, creo que el puntapié, sí, tiene que ver con, con la problemática sexual, ¿no? Eh, y, y, y yo me quedo con una pregunta, eh, que también es muy parecida a lo que decía recién el compañero, ¿cómo iba, cómo iba, cómo sería el origen de, 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 de esta, de esta entidad? ¿No? Eh, eh, ¿qué hubiese pasado? Si, si, hasta dónde hubiese llegado el origen de esta entidad? Eh, eh, y, y si bien, está bien, no lo aclararon, no era necesario quizás, eh, pero, me, me resulta, me resulta este curioso eso, eh, lo que, lo que genera aún más temor, porque, puede ser este, este, hasta, hasta, hasta global, ¿no es cierto? Eh, la, la, la venganza de, 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 de esta cosa que no sabemos qué es, al final. Eh, pero, sin embargo, este, está muy bien hecha, me, me gusta mucho. Cool. Sí, mira, quería comentar una cosita rápida, ah, respecto a eso, por ejemplo, creo que esta película, ah, ¿cómo decirlo? Toma mucho de un cine de terror distinto al comercializado en Hollywood, porque, por ejemplo, creo que toma mucho de lo que es este cine asiático, de maldiciones y de cosas que te siguen, como, películas como You On, El Aro, etc. Y, aparte, se apoya en elementos del slasher, porque, cosas muy particulares del cine de slasher, es que, vemos a estos asesinos corriendo y matando y bla, 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 pero aquí, lo llevan a un punto más, más lento, vemos a este personaje que, solamente camina, y eso crea una atmósfera totalmente distinta. De hecho, bueno, como dato curioso, eh, estuve viendo una entrevista del director y, justamente, la protagonista se llama Jay, porque está en homenaje a Jay Millie Curtis, por la película de Halloween, porque... Ajá, o sea, es que Jay Millie Curtis es la, la... ¿cómo se llama? La... Ay, reina de los gritos, ¿cómo es en inglés? Ah, sí, 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 de Scream Queen. De Scream Queen, sí, sí, sí. Ajá. No, manches, ni siquiera me había fijado en eso, qué chido. Y, pues sí, en general la película tiene, como, todas estas cosas, pero, cuando yo la vi por primera vez, que, yo la vi sin saber nada, porque la, la compré realmente como en 20 pesos en un Walmart, me gustó mucho, y sí pensé en esto de que era como una relación, de que era como una metáfora acerca de acoso sexual, sobre enfermedad de ETS, y así, pero ya ayer que la vi de nuevo, creo que sí me quedo más con la idea de que, ay, de que va más un poco enfocada hacia lo que es, no tanto la madurez, sino el paso del tiempo en nuestras vidas, o sea, este miedo a, a... Sí, a que se te esté acabando el tiempo y que estás creciendo. A que se te acaba el tiempo, exacto. No sé, no sé, no sé qué opinan. Sí, no, 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 sí, sí, totalmente. Este, y esa era la otra teoría que, que se hubiera pasado. Sí, no, no, está bien chido, porque, y precisamente es lo que dicen, de que como que, por más que intentes escapar, pues, eventualmente llega, y aunque es lento, pues, igual acaba llegando. Y, y por eso sería también parte como de lo de las visiones, de por qué a veces veo una anciana o gente más grande o así. Y también, y eso también está apoyado por, porque al inicio menciona al tipo que quisiera ser el niño. Entonces, ahí también va como un poco relacionado a eso. Le da como un poco más de peso a esa interpretación. Y, este, y pues la parte de, de lo de las relaciones, sería más bien como que olvidas eso del paso del tiempo cuando las estás teniendo. Y te olvidas un poco, no sé qué, no tengo idea. Pero es una buena teoría, ¿eh, Alan? No, yo creo que las relaciones son, ah, espera, ¿ibas a decir algo, Ana? Sí, es que yo más bien, yo más bien vi como, justo, como estos encuentros sexuales, como una especie como de pérdida de inocencia de, de los personajes, no sé, es como, no sé, o sea, también de hecho su actuar y, 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 no sé, es como diferente después de, de una relación sexual, no, no, no sé. O sea, si ponemos, si un poco visualizamos, por ejemplo, al personaje al que dice que le dio su primer beso, como que todo inocente y así. No sé, para mí es, o sea, como justo el querer tener un primer encuentro sexual, como que cambia hasta la manera de caminar de la protagonista, de todo, o sea, no sé. Sí, yo sí sigo pensando que es una especie de, pues no de crítica, pero sí como, como, como un poco visibilizar así estos, estos adolescentes promiscuos, ¿no? Sí, es que, yo creo que es como el, como el simbolismo de, de lo que dices, de que pierde la, de inocencia o de, o eso, de que pasa como a la madurez y es cuando se empieza a dar cuenta de este miedo a morir. Porque de niños, pues nadie piensa esas cosas. Bueno, no, no todos. Entonces, pues ya, va a simbolizar este paso como este, esta toma de conciencia con las relaciones, pues es por eso ya que empieza con este miedo. Sí, también sacando, sacándole lo sagrado al sexo, ¿no? Hoy, y desde los 70, 80, más o menos en esa década donde la sociedad se volvió más pornográfica, ¿no? Hoy en día la sociedad está bastante pornográfica. Encontramos sexo en cualquier lado, en todo ámbito, desde muy temprana edad también, incluso con las facilidades de la tecnología y todo. Y eso le saca lo místico de un encuentro de dos personas, ¿no? Y algo está bien, puede ser una visión bastante, incluso antigua, desde los antiguos cuando veían el sexo de esa manera. Después de las orgías romanas, no hablemos de eso, pero voy a lo que generó todo, a lo viciado que generó todo esto, ¿no? Y bueno, pega en lo que genera de una enfermedad de la que nadie está salvo, de que siempre causó uno, se la puede tomar. Lo que generó eso, la falta de, a ver, de cómo decirlo, de tomarse en serio una relación, una relación sexual, y no hacerlo por el hecho de que ahora somos adolescentes y lo podemos hacer. No porque lo podamos hacer, lo vamos a hacer. Y esa libertad hay que tomarla con conciencia, se debe tomar con conciencia. Porque si no generan todas estas cosas, que son miles de enfermedades, no solamente una. Y en este caso sí, también seguramente está relacionado con el paso del tiempo que nos hace hacernos más conscientes de querer escapar justamente a eso. Y tal vez esta historia habla de, bueno, buscamos el sexo para acercarnos ese miedo, pero a la vez nos vuelve con un terror mucho peor. Y eso es lo peligroso también de lo que es la sociedad sexualizada. No sé, me parece. Yo creo que, bueno, en general, toda la sociedad siempre se ha construido y evolucionado siempre en torno al sexo. Porque a fin de cuentas es una búsqueda de placer tan introspectiva, tan personal. Y es tan fácil hacer que todo gire en torno a eso, que es muy sencillo. Ay, cómo lo sé, no sé cómo decirlo, cómo decirlo. El placer está distorsionado, ¿eh? Está distorsionado el placer. El placer se corrompió. No es un placer, justamente hago hincapié en lo sagrado. No es un placer sagrado. Es un placer por el hecho de tener placer. Es un placer por el hecho de tener exceso en el sexo. Justamente está. ¿No es cierto? Y es ahí donde se pierde todo. Y ahí es donde se pierde la sal. Donde se pierde el gusto, incluso. Y se gana, se pierde el gusto, pero se gana en otras perversiones. Y eso atrae, o trae, consecuencias. Y después, cuando termina, buscándole a ver qué me quiso decir. Porque muestra a la pareja yéndose de la mano. Y está en manos del hombre y de la mujer. Está en manos de las personas darle vuelta a esta situación. Y está hablando también de los jóvenes, de la juventud, de las personas. Que dentro de 15, 20 años, serán las que manejen el orden de las cosas, si se quiere. Las que decidan cosas importantes. ¿Ibas a decir algo, Ana? Sí. A ver, que la mayoría de aquí son hombres. No sé cómo vieron lo que les decía. O sea, en la película, los personajes masculinos. A mí me da un poco la impresión. Por ejemplo, la chica cuando le coquetea a uno de sus amigos cuando está en el hospital. Como que fácil, ¿no? O sea, como que el chico... Un poco como... Como este rollo masculino. Como de, no me va a pasar nada. Y así. Y también el otro amigo. El del primer beso. Yo le llamo así. Como un poco de... Yo te ayudo, ¿no? Así. Yo te quito el mal. Pero a mí me da un poco la impresión como que los personajes masculinos... Nos están un poco como planteados en la película, pues no despreocupados, pero no sé. O sea, si observamos a nuestro protagonista, si está como... En todos lados tiene como que esa... Lo que decían de... Que ya estamos como muy pornográficos ahora. Como de todos lados está espiada y tiene estímulos, ¿no? Los niñitos, los vecinos también presionan, ¿no? Que le espían. O sea, como que en todos lados está esta... El ser perseguida, ¿no? Pero los hombres no sé. Es como en ese personaje. Y también el final. Pues a mí no me encanta el final. Pero no sé si sea ese mensaje moralista. De cerrar ahí con esa torreza, ¿no? Como ya calmarse un poco. Y estabilizarse. Sí, no sé si es cierto. A mí creo que me da mucho gusto el... El amigo que... Porque toda la gente... Yo no quiero sacrificar por eso. Yo me sacrifico para... Para que me pases la maldición. Como que hay alguien... Bien forzado. Porque yo voy a tener... Su encuentro. Su encuentro con ahí. Pero sí, como que sí. Pues así es un poco slasher la película. En ese sentido de que sí aborda mucho lo de la... Cómo toma cada... Cada género. O sea, lo hombres y mujeres. La sexualidad. Y cómo es diferente para cada uno. Como bien dices. Y por eso muestran al chico el primer beso. De una manera... Sus intenciones son de una manera más pura. Da esa sensación. Como que él... Ya de... De tener... Esa... Esa... Que lo toma como una oportunidad. Y... Este... De manera estúpida. Sino que... Me parece que es bastante sincero. En cambio sí. El primer protagonista... Este... 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 El chico que contagia. Sí. Es bastante poquista. Eh... Te quiere... Se pasa de encima. Eh... Lo único bueno que hace es que decirle que... Es cual es la salida. ¿Cuál es la solución a eso? Y se va. Eh... Pero sí, ahí había algo siniestro ya en... En su forma. Eh... Y luego sí, el otro protagonista que es... Eh... Sí, es como... Eh... Un... Ya lo vimos a ese protagonista en varias películas. ¿No? Eh... De esto... Ya incluso en la estética, ¿no? Eh... También no tiene unas intenciones o unos intereses. Eh... Eh... Puro si se quiere. Uso la palabra opus porque me parece que es sincero. Eh... Sobre todo ese sentimiento sincero que puede llegar a... A... A surgir en... En la adolescencia. En los primeros romances, ¿no? En los primeros, este... Amoríos. Que uno piensa que... Tal vez, este... Eh... Son las primeras experiencias, ¿no? Y... Y... Y la torna por ahí a la película. Porque tienen, este... Más o menos una edad muy temprana, ¿no? Creo que ella tenía 21, ¿puede ser? En un momento lo hice. Eh... Y... Y las demás protagonistas parecen más chicas. Bueno, están descubriendo, ¿no? Están descubriendo el mundo. Y... Y, este... Sí hay como un trato. Es cierto, es cierto. Hay un... Un trato... Eh... Distinto. Eh... Y... Y de alguna manera, sí... Eh... Puesto como... A la mujer en un... En un lugar donde... Bueno... Eh... El... El... La enfermedad es más la mujer. O viene de parte de la mujer, ¿no? O una cuestión así. Pues es que... O sea... Bíblicamente... Como nos plantean... Por ejemplo, Adán y Adán... Sí, 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 sí. Como que la mujer... ¿No? Sí. Como el mal... La pecadora. Por eso les digo que... Mejor de hecho una de las frases de la película que dicen... No, pues tú eres mujer, este... Como diciendo, se te va a hacer más fácil pasar el... 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 El virus, ¿no? No sé, es una... Cuestión... Creo que tiene sentido. Porque es algo de lo que me había... Apercatado ayer... Y ahorita me acaba de... Volver... Que... Realmente yo no sentí una conexión entre... Este chavo que vivía hasta el frente... O sea, que vivía enfrente... Y la protagonista... Pero... Justo después de que ella le pasa el virus... Vamos a seguirle llamando así... Le pasa el virus... Le pasa el virus... Le pasa la maldición... Él... Comienza a procurar la mas... Y incluso esta escena donde... Sus amigos están... Sentados en el... Pórtico de la casa... Y él llega a buscarla... Y le dice... No, pues está encerrada... Y no quiere ver a nadie... Y él incluso dice... Ah, bueno, díganle que... Que vine... Es como... Güey, ya... Ya te la... Echaste... Ahora la estás procurando... Es como... Este interés de... Gracias a eso... No sé... Es algo que se me acaba... Que acaba de recordar... Pero... Sí... Ay, no sé... Está... Está complicado... Porque creo que esos son... Son pocos momentos... Los que me hacen pensar... En este discurso de la película... Sí, en un momento él dice... Que era una redención... ¿No? Cuando... Dice que él... Debería... Haber sido mejor en... En la escuela... Como que tuvieron... Algo... ¿Cierto? Y no fue muy... Este... Feliz... Esa experiencia que tuvieron... Y como que... Quería revendarse... De eso... Sentimiento de culpa... Ahora... Este... De hecho... Este... Me doy cuenta que cuando conversan... Hablan mucho de su pasado... ¿No? O sea... Como que... Su época feliz fue cuando eran... Más... Niños... Digamos... ¿No? Cuando recuerdan de la escuela... Por ejemplo... Ella con su amigo... Después también incluso... Al... Cuando están... Por ir al cine... Cuando le preguntan del juego... Que hay que cambiar de personalidad... Y él le dice... Yo quiero ser ese niño... Le dicen... Porque no tiene responsabilidades... Un montón de cosas... O sea... Como que pareciera que en verdad... Hay... Todos los adolescentes que nos muestran... Están con ese temor de... De lo que es crecer... ¿No? Parece que en verdad... Es... A pesar que... Creo que le dice que tiene 21... Creo... Tiene él... Creo... Y... Y... Y también esos diálogos... Da la sensación de que... En verdad... Hay un temor ahí... A lo que es este... Crecer... Y tener mayores responsabilidades... ¿No? Como que todos... Sus momentos felices ya pasaron... O sea... Eso me dio sensación de que... Muchos diálogos de eso... Sí... Sí... Porque justamente... Después de eso... Es cuando vemos a esta chica en... En el baño... Y... Ella incluso se observa... Se levanta su ropa interior para verse... Y es cuando... Golpean su ventana con una pelota... Y me acuerdo de eso porque... Es una toma... Excesivamente larga... Este... Suming de la pelota... Una pelota roja... No sé... Haciendo esta... Este paralelismo... Esta analogía a su... A su primer periodo... Y sí... A fin de cuentas... Cuando tienes tu primer periodo... Cuando tienes sexo... Por primera vez... Es cuando existe esta noción de... Adul... Esta primer cercanía a la adultez... Cuando empiezas a tener responsabilidades... Cuando empiezas a tener... Pues sí... Esta no... Porque cuando eres niño... O sea... Realmente eres como tú... Con... Relación al mundo... Pero ya es... Ya una vez que llegas a esta etapa de maduración... Es tú... Y los demás en relación a todo... Entonces ya no te preocupas solo por ti... Sino por todas... Por las consecuencias de tus actos... Y en cómo debes actuar también tú... Así que sí es este miedo a... A crecer a las responsabilidades... Y sí... Como dices tú... O sea... Me acabo de acordar de que... Siempre tienen estos comentarios... Estas conversaciones de... Ah... Cuando éramos... Cuando estábamos en la escuela... Blah, blah, blah... Como que se extraña esa época de felicidad... Porque ahora es... Porque ahora una vez que se llega a la adultez... Todo va en declive... ¿Y es así? ¿Lo vivimos así? Pero Alan... Después de esas palabras... Y motivadoras... Ya... Sí, así lo vivimos... Sí, es verdad... Endeudados... Sí... 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 Coincido en esta... En esta cuestión de... Desde... Desde... Las primeras edades... De ver el mundo... Con ojos de descubridor... ¿No? Con ver el mundo de... Bueno... Esta cosa que se dice todo nuevo... ¿No? Y luego... Y luego... Y luego entra un mundo completamente diferente... Y... Y sí... Uno de los... De los... De las fronteras... Que uno pasa en su vida... Es eso... El encuentro... Este... Las primeras... Experiencias con... Con el sexo... Que es... Incluso... Descubriendo su cuerpo... Eh... Y... 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 Todo lo que... Acarrea eso... El... El desarrollo que llega... Después... Porque inevitablemente... En la mayoría de los casos... Ocurre que... Nos terminamos encontrando con otra persona... Eh... Y... Y luego de eso... Eh... Ya nos cambia un poco el chip... ¿No? Eh... Y... 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 Y sí... Lo que vos decías... Eh... Después queremos continuar con eso... Y... Tal vez no tenemos los recursos... Y para conseguir los recursos... Tenemos que trabajar... Y bueno... Ya... Ya está... Listo... Ya... Nos... Nos metimos en la gran pecera de... De... Del mundo... Y... Nada... Estamos ahí... Intentando... Este... Nadar un poco... Eh... Estamos en la rueda de Capitalismo... ¿No es? Sí... Sí... La rueda como hámster... Ay... Qué triste... Triste... Sí... 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 Es triste... Eh... Está muy bien... Me gusta también... Pero... Eh... No soy el de Masté... ¿No? No soy la persona de Masté... Pero... Eh... Vivámoslo... Con ojos de presente... Con ojos de ahora... Si se quiere también con ojos de futuro... Eh... Y mirar a... A lo que podemos llegar a hacer... A lo que podemos llegar a experimentar... No todo está dado... Ya está... No... O sea... Si no... Bueno... Matémonos a los 30... No... No es así... Parece... Eh... No... Digo... No se termina la vida... A los 30... Eh... Y... Y... Caer siempre en... En recordatorios... De lo que fue nuestra vida... O sea... A mí también me pasa... Qué sé yo... Eh... Películas... Música... Olores... Lo que sea... Nos trae... A todo este mundo... Eh... Y... Pero... Eh... Salir de este mundo es... 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 Es la cuestión de... 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 Poder seguir mirando para adelante... ¿No? Eh... Si no nos estancamos... ¿No? De hecho... De hecho... Ay... Ay... Si quieres tú primero, Ana No, no... No... O sea... Me puse a pensar que justo... Por eso la película... Para mí es como un terror más... Más contemporáneo... Porque... O sea... O sea... Estamos como acostumbrados... Digo... No todas las películas de terror... Como más a estos... Fantasmas... Este... O monstruos... Pues como sobrenaturales... ¿No? Pero aquí estamos hablando pues... De una situación... Como dicen... De la pérdida de inocencia... Pasar a la adultez... Y los miedos que están presentes... Pues del día a día... ¿No? Desde la cuestión sexual... O sea... Que te puedan transmitir alguna enfermedad... O... O el acoso de... De los chicos... Porque ya estás jovencita... O sea... Como que son cosas más realistas... ¿No? Y lo que también mencionábamos... Al principio... Como mencionábamos... De que la figura... Sí... O sea... La figura... De los padres adultos... Se menciona... Y se ve como lejana... Pero realmente no... O ellos no... No se siente como que ese... Ese acompañamiento... Ese apoyo... ¿No? Entonces... Creo que más bien el terror de... Que radica en esta flequina en específico... Es... Es más bien eso... ¿No? Como un terror... De todo lo que ustedes mencionan... Compañeros... Como más real... ¿No? Como más de... Del día a día... Sobre el crecimiento... Pero visto a partir de... Estos entes sobrenaturales... Sí... Sí... Exacto... Pero... Pero al final de cuentas... Ellos lo viven... O sea... Si es un terror como más real... Exacto... Como a través de estos entes... Pero... Pero no se siente tan... No sé si decir la palabra falso... Pero... No se siente tan... Lejano... ¿No? A nosotros como espectadores... Pues... Quería... Yo quería mencionar algo que dijo Ataque... Esto que dijo de la nostalgia... Yo creo que hay dos polos opuestos... En los que... Ay me vas a entrar... En la cámara... En los que la gente puede caer... Y es justamente... Uno de estos es... Vivir... Totalmente apegado a la nostalgia... Y el otro es... Algo que... No sé... Me acaba de caer en cuenta... Esta realidad aspiracional... El estar siempre idealizando momentos... Estar siempre pensando de... Ay... Es que yo quiero vivir mi vida de esta manera... Bla bla bla... O sea... Una cosa es... Yo extraño este periodo de mi vida... Porque era más feliz... Bla bla bla... Y la otra es... Quiero llegar a este punto de mi vida... Porque... Bla bla bla... Y lo recuerdo porque... Una vez que esta chica... La protagonista... Ah... Pues... Está con el chico en el auto... Y ella está tirada... Bueno... Está acostada en el asiento de atrás... Tocando unas flores... Ella menciona... Que... Había visualizado ese punto de su vida... Conduciendo un auto hacia la nada... En el norte... Porque... Mientras los árboles cambiaban de color... Etcétera... Pero una vez que llega a este punto de su vida... Pues... Es algo totalmente distinto... No sé... Me gusta... Y creo que son dos... Dos puntos en los que es muy fácil caer... Porque... Son muy romantizables... Tanto la nostalgia como la idealización... Bueno... Aunque la idealización ya es algo totalmente romantizado... 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 Sí... 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 Y por eso decía... Ya claro... No soy una... Ni más te... No... 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 Dios... Pero es... Es... Muy certera... La idea de... Ponernos en hoy día... Hoy día y en... Y... En... En momento, ¿no? En... En justamente... No caer en lo que fue... O lo que pudo haber sido... Y es... Con... Eh... Lo que deseamos... O lo que queremos... O las intenciones... Y llegar a... Eh... Si no... Vivirlo de una manera más presente... Eh... Es... Es... Es muy difícil... Es muy difícil... Porque siempre... Eh... En general... El mundo en el que estamos... No nos permite mucho... Realizar... O nos hace muy difícil... Realizar... Eh... Lo que... Cada uno de nosotros... Eh... Esperamos... De... Sentir... Que es una especie de plenitud... Con la vida... Con la que tengamos... ¿No? Eh... Y... Y... Y se dificulta mucho... Por... Millones de circunstancias... Que... Muchas veces no tienen que ver con... Con... Con uno mismo... Sino con un... Circunstancias que no dominamos... ¿No? Eh... Eh... Aún así... Es... Ese trabajo... Ese trabajo... De... 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 Lo mejor que podamos... Con las herramientas que tengamos... Eh... Y... Y... Y no lamentarnos por... 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 Errores... Eh... O cosas no hechas... O cosas hechas de una manera... Y... Y... Y sí... Este... Es... Bueno... Es hoy... Eh... Y... Y eso es una... También es una... No nos centra tal vez como... Como occidentales digo... ¿No? No nos centra... Mucho... Eh... Eh... Esa filosofía... Del... Del hoy... Porque estamos siempre muy... Eh... Eh... Muy rápido... No nos detenemos... No nos detenemos... Eh... Recién decíamos... Eh... Y... Que somos como... Como... Eh... Hamsters... Esa... 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 Esa ratas... ¿No? Que... Que... Que son... Eh... Como mascotas... No sé cómo le dirán... Cobayos... Eh... Bueno... Que... Que van en la ruedita... ¿No es cierto? Y van... Y corren todo el tiempo... Sin destino... Sin un objetivo... Tal vez ellos hacen un ejercicio... No lo sé... Pero... Parecemos nosotros... Como humanos... Corriendo... Sin nada... Eh... Dentro de una vorágine que... Que no nos deja pensarnos a nosotros mismos... Como personas... Como individuos... Como... Como somos... Eh... Entonces nuestra mente va y divaga... Y busca un... O este... Un momento de felicidad... Busca un momento de... De satisfacción... De paja mental... De... Este... Bueno... Atrás... O adelante... Nunca... Donde estábamos hoy día... Tienes razón... Me... Me... Apenas llevo un mes en mi... En mi trabajo actual... Y... Yo recuerdo que el primer día... Que me desperté a las... Siete de la mañana... Para ir a trabajar... Si pensé como... Y esta va a ser mi vida... A partir de ahora... Todos los días... Ir al mismo trabajo... Hacer las mismas cosas... No sé... Ese primer día... Así me haces mucho... Claro... ¿Nací para esto? Que venga la muerte ya... Que venga la muerte ya... Sí, sí... Pero... Ay... No sé... Esta película tiene... ¿Han visto la otra película de este director? La del misterio de Silverlight... Ah... Sí, sí... Bueno... Aquí en México... En el México... Está nacional... Este... Este... Esa... En 2018 creo, ¿no? Sí, sí... Se me hace muy... ¿Anda? ¿Anda? También está interesante... Por... Por... Por el suspensio... Que maneja... Si no mal recuerdo... Desaparece una chica... También, ¿no? Y el protagonista... Tiene que... Bueno... O sea... Desaparece así de la nada... Igual vuelvo a plantear como el tema... Yo insisto... Como femenina... Desde la perspectiva femenina, ¿no? Como el acoso femenino... La desaparición... De una chica... Pero... Sí... Está... Está muy padre... La de Under... De... De... Silver... Silver Blake... Blake... Sí... 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 Es que... Quería comentar eso porque... Me acabo de dar cuenta... De... Como dices tú... Esta perspectiva autoral... Que tiene... Pues David Robert Mitchell... Que apenas lleva... Tres películas, creo... Y... No sé... Tiene una brecha... De... De tiempo muy grande... Entre cada una de sus películas... Pero... Pues sí... Retomando un poco de esto que mencionabas... Ay... Es que no sé si meterme en ese terreno... Porque... ¿Cómo decirlo? Ay... No sé... Mira... Por ejemplo... Yo creo que... La elección del cast... Es perfecto... Porque cuando vemos estas películas de género slasher... Siempre vemos a estos personajes... Protagonistas... Que van a sobrevivir hasta el último... Pues una chica... Preciosa... Con un gran cuerpo... Y así... Pero creo que en el caso de la protagonista de It Follows... Es una chica... Pues sí... Muy... Muy linda... Pero... No con un cuerpo que destaque... Como para... Ah... ¿Cómo decirlo? No con un cuerpo que destaque comercialmente... Como lo hace... Como lo utilizarían otro tipo de películas... Sí, sí... Fuera del estereotipo, ¿no? Ajá... Exacto... Fuera del estereotipo... Sí... O sea... Te lo plantea como... La... La... Joven... Rubia... Tejada... Pero no... No... No pornográfica... No inocente... Es que volvemos a... Volvemos a... De la inocencia... Sí... Bueno, había otra cosa que quería comentarles... Bueno, había otra cosa que quería comentarles... Porque hace rato estuve leyendo, pero yo he dormido... Porque hace rato estuve leyendo, pero yo he dormido... Y era sobre... ¿Ustedes creen que hay...? O sea... Yo creo que evidentemente sí hay... Ah... Pero todavía no entiendo cuál sería... Y más que nada sobre todos en general... ¿Qué relación tienen todos estos personajes que adoptan la forma de este ente? Con la protagonista... O sea... Creo que en unos casos es muy obvio... Como en el caso de la anciana... Como en el caso de su padre al final... Pero, por ejemplo... Cuando vemos a la... A este niño que se les aparece en la playa... O sea... No entiendo qué relación podría tener... Digo... Vemos a una chica que está... Que presuntamente fue abusada sexualmente... El embarazo también... Ajá... ¿La del niño? No sé... No se me ocurre otra cosa... No sé... Ah... De hecho... ¿Cuál qué? ¿Cuál qué? Pienso que... 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 Que el resto de las personas... Que no son conocidas... Y que se transforman y aparecen como... Esta cosa maligna... Son el resto de las personas que cayeron... En esa maldición... Ah... Fíjate que de eso sí... Sí quería... Sí quería ver si eso era... Como real o no sé... Porque sí me daba mucho... Curiosidad de que... Como que... Al inicio estaban como muy raros... Y después eran más normales... Estaban como mezclados, ¿no? De repente era como una... Tipa normal... Una chica normal... Como la que se ve en la escuela... Y a veces como la de... La... La figura que tenemos aquí... De ese hombre alto... Sin ojos... Sin ojos... También el niño... Entonces no sé... Estaban medio... Como que a veces eran normales... Y a veces eran... Como... Sí, la chica... La de la cara... La de la cara... La de la cara... El cabello... El cabello estaba normal, ¿no? No estaba así... Sí... Pero esa era su amiga, ¿no? Era su amiga, ¿no? La... No sé... Sí... Sí, era su amiga... La de anteojos... Ya no sé... Ah... Sí, 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 sí... Pero... El hecho de que... Vayan apareciendo cada vez más grotescos... Los personajes... O sea, es un fantasma... 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 Un poco que la ayuda, ¿no? Porque si fuesen todos... Como la anciana... Evidentemente no se da cuenta... Sí, otra cosa es que... Ay, perdón... Desde la primera que ella ve... El señor... Que está como en el... ¿Pues... ¿Puesado? ¿Puesado? ¿Pues desnudo? ¿Pues desnudo? ¿Pues desnudo? Ah, hola... ¿Pues desnudo? ¿Pues desnudo? ¿Pues desnudo? Sexy... Está buena... Está buena esto... que siempre en la fuga del plano siempre hay alguien viniendo eso es algo que me llamó la atención, que está muy bueno claro, nos pone en duda a nosotros mismos también como bueno, es esta es esto lo que estamos viendo nosotros que qué es eso y pasaba por ahí pero está bueno que se repita esa esa cuestión de está latente, eso está latente en algún momento u otro y también pensaba, cuando agarran los autos y se escapan ya me ponía bastante estricto en el sentido de que bueno, a ver, una persona caminando en cuanto llega ¿no es cierto? y claro, dicen lento pero llega en un momento llega y sí, en un momento va a llegar y y después me detuve en eso y no es de inmediato porque se ve qué pasa en algunos días por ejemplo o cuando está en el hospital hay otros momentos también donde no es de inmediato que aparece esta cosa sino que muestran que he pasado un cierto momento hasta que llegó y dije ah, es verdad entonces le está siguiendo y y bueno después me rebuscaba digo bueno hay que qué manera hay es como una especie de terminator ¿no? este esta cosa de que te sigue y y pensaba qué soluciones qué manera es me voy al otro lado del mundo y voy a tener un tiempo si va caminando yo diría que años ¿no? porque si me cruzo el océano no lo sé como buscándole la vuelta a algo que no tenía que dar vuelta y pues me di cuenta que estaba sí no, no, no de hecho también estaba tomando justo eso primero que precisamente eso de que se va llegando a la diferencia cualquiera si añade mucho a la atmósfera porque tú como espectador siempre estás viendo como el panorama de la película a ver si no sé de qué está caminando y la otra es eso yo creo que se posicionan como analizar como a qué velocidad hay una caminando para decir ah mira porque se entran 100,8,10 kilómetros sé que va a tardar 12 horas entonces pues estoy 12 horas tranquilo con una alarma y ya digo ah en lugar de estar todo el rato así empaniqueado y dices ah mira ya sumó la alarma claro por eso el primero que lo contagia se iba mudando por eso el primero que contagia a la protagonista se iba mudando porque él ya la tenía clara él ya sabía cómo era el coso pero se había cansado un poco de esa situación porque no le daba para alquilar pero de hecho creo que él creía que como que estaba a salvo en ese momento hasta que en el cine se da cuenta que había una persona y ahí se da cuenta seguro que la otra persona murió y de que ya estaba muy lejos como para tener varios tiempos sin que le llegara pues pero pues al final sí le llegó y también eso de que si te vas por ejemplo a China ya te estás ahí unos años ya ves que llega ya te regresas realmente como que al final hay muchas maneras de jackear a este monstruo como que más que nada es como el y precisamente eso encaja mucho con las teorías de su texto donde como que es aprender a vivir con eso o sea si sabes que te caña aliento te mantienes en constante en movimiento y eso tipo de cosas pero es muy engorroso pero pues al fin de cuentas puedes aprender a manejar con eso y de hecho con eso creo que tiene que ver el final porque del final no sé si el tipo contrata a las cosas que se ven ahí y es como de esa parte del monstruo o si nunca lo pasó y realmente era el que iba caminando atrás de ellos los agarrados de la mano y que se vea al final uno que también iba blanco entonces digo puede ser las dos o se acostumbraron a vivir con él por eso ya están de la mano caminando tranquilos o saben que el otro va atrás de él no sé yo tuve la primera lectura yo tuve la primera lectura como de que este chico si va con las puntitas atrás lo pasan rápido y que ellos ya terminan como tranquilos y que ellos ya no me son más tranquilos no me son más por eso a mí me pareció cursi el final pero no sé yo me pareció cursi el final pero no sé qué opinión a mí me pareció justamente esto ya lo había dicho que la escapatoria de ellos tiene que ver con con algo que que este chico ay no me acuerdo cómo se llamaba el de primero eso era lo que finalmente deseaba ¿no? de estar con con la chica y y y puede ser muy cursi lo que voy a decir por eso no lo voy a decir pero nada puede ser que esté en en las manos de ambos la solución o la salida a eso o enfrentarlo o afrontarlo y seguir adelante y me estoy acordando que que cuando ella muestra sus 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 relaciones este para para intentar dilatar un poco esta persecución no hay disfrute este amigo este vecino ¿no? no hay placer ahí cuando ocurre ella se la muestra como distante como padeciendo esa situación luego no muestran pero si hay un un una sensación de de asco o de cara de ¿no? de una cara de media de asco cuando está ella en la playa y y encuentras esos tres hombres en la en en una embarcación y y y lo que le produce a ella en cambio cuando tiene la relación con este chico del primer verso la cosa es distinta la cosa es más sentida ¿no? por eso vuelvo hay algo sagrado ellos lo hacen con con un espíritu distinto no lo hacen por hacer no lo hacen porque pueden pero de eso me quedo duda si me hace algo con los marineros o con los blanchitos porque después igual tiene la la maldición ¿no? o si pasa muchos momentos que como que no no claro ella quiso dilatar un poco ella sabía que iba a volver pero quiso sacársela de encima nada se ve que uno por lo menos con el que estuvo no sé si los tres o dos no sabemos terminaron muertos y fue a buscarla como dice decía esta ley que iba matando según el orden cuando vio arriba del techo vio que había una persona dijo bueno llegaron ya está esa persona con la que estuve ya está ya quedó el pasado y ahora viene por mí así fue me parece así este por ejemplo al final cuando ella cuando ella ella con él están caminando creo que tienen que soportar esto soportar esto te ponen alguien como para que tú dures y me hizo acordar un poco también al aro acaba y se respira a tener que ver el video no se soluciona sino vivir con él me acabas de espaljar el aro este no 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 ni que hablar de los dos 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 también tenía bueno al inicio pensaba que el ente este atravesaba paredes pero no se realmente tiene que ir abriendo caminos entonces también estaba aprendiendo otra manera de trabajar porque no se ve que rompa paredes fuertes no yo 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 tranquilo pero pero si no si no ahí es es este no nos perdamos tiempo ahí porque si no claro nos encerramos como el 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 día final como el juicio final esa saga de que no que se cierra la protagonista en un cuarto todo blanco listo no le pasa nada bueno acá también podría haber sido viable esa esa opción ¿no? de encerrarse listo hablando de eso el plan el plan del tercer acto es malísimo malísimo no estaba bien eran jóvenes la ejecución estaba pésima bueno a veces no sale como uno lo planea y creo que eso le da un poco más entre comidas de realismo o sea es una altercota ¿cómo vas a electrocutar a tanta gente? espera pausa ¿cuál película mencionaste y te ataqué? esta que viene el orden de la muerte que tiene la siguiente que es muy comercial ay ¿deciendo final? esta esa es el final tenía un final ahí esa no es cierto que ahí en una no sé cuál de las sagas una sobreviviente se encierra en un loquero ¿todas son iguales? ¿ah? digo todas son iguales todas son iguales es la misma idea con otro protagonista este y bueno se encierra en un lugar pero nada cubriéndose de la muerte ¿no? de que nada perturbe su este su lugar pacífico y de tranquilidad por peligro a morir bueno cuando sale termina muriendo pero este podría haber sido también así una salida de esta problemática pero no o sea cuando les disparaba en la cabeza ahí se acababa o no me quedo muy claro solamente el de la piscina no más veo que ahí se acababa o rama sangre no me quedo muy claro solamente el de la piscina no más veo que desperra más sangre o sea como o sea o sea que en verdad si los mataban digamos si se puede utilizar el término o sea los los asesinaron cuando lo disparaban o solamente lo detenían en ese instante según yo creo que nada más me detenieron un tiempo porque es como cuando le dispararon el cuello que si lo detienes y se queda herido pero al final como que si logra salir de ahí este un balde de pintura era la luz entonces un balde de pintura así como Dragon Ball sí creo porque al final siguen pues tienen que volver a seguir amasando y se queda esa incógnita de de si los está persiguiendo de nuevo entonces yo creo que más bien no lo acabaron de matar con un disparo que por cierto se me hace muy curioso como el que lo sigue está vestido igual que el chavito del primer beso sí eso está muy raro no sé qué habla y el que le diera cosas está en su foto ¿no? ¿el que qué? el que al final le tira cosas ahí en la piscina estaba en una de las fotos que tenía en su cuarto es el papá es el papá sí es su papá es el papá bueno amigos yo me tengo que retirar con gusto sigan pasando hasta la chila adiós Carlos no no me respondió mi beso ve pero pues sí pues creo que ya es momento de concluir de verdad ay no sé de verdad ay no sé bueno a ver vamos bueno a ver vamos ¿qué empieza? ¿qué empieza? bueno sí yo siento que podíamos haber explotado un poco más la cuestión de sexo y y repensarnos más de lo que se trata el sexo que está ahora de de la peligrosidad y de la este facilidad de tanta facilidad que hay este al alcance y y en cuanto al peligro que después se puede llegar a tener y las consecuencias de las que estamos este en que que de las que está sufriendo en el mundo ¿no es cierto? y después llegar a pasar porque esto puede puede tornarse de manera pero ya creo que está muy claro que no 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 podemos disfrutar del sexo de manera plena con una persona random o alguien que no conocemos muy bien por 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 un montón de cosas y tal vez sea hora de volver a a atraer este el disfrute y el placer sexual a a algo que tenga más contenido más que 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 no sólo sea sean cuestiones tan promiscuas ¿no? tal vez bueno a mí me hubiese gustado ver qué les parecía a ustedes pero bueno espera 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 es que me acabo te acabas de meter una duda hubo un punto donde también pensé si es correcto pensar que supongamos eres esta chica que tiene esta maldición y de repente empiezas a buscar gente con la que tener sexo para pasar esta maldición para poder librarte a ti mismo y no sé o sea cuál es cuál sería es que no sé o sea yo sigo ay es que es algo que me divide mucho porque de repente pienso como cuál es la importancia de tener sexo con alguien que no conoces porque a fin de cuentas solamente buscas este placer momentáneo pero luego pienso si es algo que es consensuado de que ambas personas buscan pero luego también pienso si de repente lo haces para pasar la condición sin decirse a la otra persona no sería considerado una violación porque tú tienes un fin totalmente distinto y escondes una finalidad hay una hay yo veo una contradicción en no lo quiero decir sino que en la cuestión de liberación en el en lo que se trata de liberar el cuerpo y liberar los deseos el el sexo para mí está relacionado con eso con un sentimiento de liberación de de energía sexual ¿no? y en este caso es la liberación de una maldición a través del sexo y ahí es donde entra la contradicción el sexo está hecho para liberarnos y en este caso se libera de una maldición y la maldición es la misma contradicción que tiene el ser humano en otras mitologías habla donde hablan del sexo como como sacrificio ¿no? como como incluso sin deseo el sexo como meramente reproductivo reproductorio y incluso doloroso entonces volvemos a la idea de que hoy día es tan fácil tener sexo o tener actos sexuales ¿no? es tan es tan sencillo que que perdió toda magia entonces no hay una liberación ahí sino que hay un encierro hay hay algo y ahí está también eso es lo peligroso cuando vemos algo fácil cuando se demuestra algo que es fácil y van y caen en eso eso se convierte en una adicción eso se convierte en algo que encierra y hay un montón de gente que está encerrada con el sexo que que esa es una enfermedad muy actual eso y ahí ya no hay placer entonces las progresiones se van incrementando van buscando otras y bueno pueden terminar en cualquier cosa desviaciones pero no estoy hablando de escenas desde desde ay no quiero entrar en un terreno también que es bastante delicado pero eh moralmente desde a ver no 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 eh a ver pongamos pongámoslo así el sexo con animales está mal ¿no es cierto? el sexo con animales está mal ¿estamos? ¿de acuerdo con eso? sí sí ok avanzamos entonces eh puede llegar a tener estas desviaciones a esas desviaciones me refiero ¿no? esas desviaciones que ya sobrepasan este una una moralidad burguesa sobrepasan esa moralidad ¿no es cierto? eh o o mucho peor con 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 infantes ¿no es cierto? eh y y pudren las cabezas pudren los cerebros no creo que sea algo inocente justamente tiene relación no es algo inocente de que el sexo esté tan libre para todas las personas eso ahí hay y no quiero volver a conspiranoico pero no es una cuestión tampoco conspiranoica o sea lo vemos eh hay 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 varios elementos muchísimos elementos que hacen a la extracción de las personas y uno de los grandes es el sexo las drogas en este caso una adicción sexual puede generar desviaciones perversas a eso me refiero y todo el origen recae en una asimilación del sexo de manera liviana de manera eh efímera pasajera como decíamos recién alguien random está bien uno busca el placer también efímero y se encuentra con otra persona que está buscando también eso adelante pero si una vida este promiscua eh eh lleva una vida promiscua eso a la larga no termina bien eh no por una cuestión de enfermedad sino porque se gasta algo se gasta una amiga siempre teníamos unas conversaciones y me dice ¿vieron los picaportes? de una puerta me ponía hasta la energía cuando uno abre y cierra tantas veces la puerta eso se va desgastando y la finalidad del picaporte que es ponerle una traba una seguridad permanente a una estructura cede y ya no cumple esa función solo está ahí de adorno ya no siente ya no 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 ¿me explico? esto ocurre igual si uno lo usa por usar ya llega un momento que es automático es autónomo es este eh mmm automata no es deseado cuando perdemos el sexo perdemos el placer cuando perdemos el placer perdemos muchas cosas más que el placer bueno al final terminé hablando de lo que quería a ver déjame a ver déjame arreglar alguien tiene que decir no se cree no pues para para cerrar ¿no? no pues para cerrar pues sí o sea el género de terror como decían sobre todo en el slasher o sea plantea pues este tema del sexo en este caso como transmisión del virus transmisión sexual lo que sea pues como precursor de o detonante de de una próxima tragedia ¿no? o sea como que se va no sé cómo llamarlo se va propagando se va desatando y en esta cuestión a través del sexo y y es lo regreso a lo mismo ¿no? o sea creo que es como la riqueza o o lo original para mí de de la película ¿no? porque regreso al tema de que para mí es como más cercano a este tipo de terror que el que te ponen un montón de monstruos así cañones ¿no? o sea estos monstruos al final de cuentas o fantasmas no están como tan alejados de la y algunos cotidianos ¿no? como el mismo papá pues también otra de la de las cosas que me gustaron de la película me imagino que no es una película de gran presupuesto de ser de bajo presupuesto porque en realidad pues no tiene demasiadas como locaciones ni personajes y es una de las cualidades ¿no? como economizar según yo recursos y y lo que ya platicamos ¿no? a mí la atmósfera la creación de atmósferas de pues del director o sea bueno toda la cine fotografía la música el uso de sintetizadores y todo esto pues pues te atrapa ¿no? o sea en realidad pues es es un todo ¿no? es la historia es la creación de atmósferas y bueno con respecto al tema de sexualidad pues sí les repito yo la primera vez que he visto esta película sí me quedó como un mensaje un poco moralista ¿no? como comenta un poco nuestro compañero pero esta segunda mirada me hizo un poco más como no empatizar bueno sí empatizar con el personaje protagónico femenino regreso al personaje femenino que se vienen como un montón el hecho de ser mujer el hecho de ya estar como pasar a la bueno la adolescencia adultez y todo este tema pues todos los peligros que 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 enfrenta ella ¿no? para una mirada pues masculina un mundo masculino y que también ya para cerrar mi comentario pues se va a ver en la en la próxima película de igual de este director de la que mencionaba la de Under de Silver Lake que al final de cuentas también o sea la que desaparece es una mujer rubia ¿no? entonces pues yo yo más bien quedaría como con esa pregunta de de por qué este director pues sitúa a las mujeres en estos temas que pues son vulnerables pero pues que estamos al día ¿no? y pues eso creo que es parte de la educación y cuando digo educación no me refiero a una educación escolarizada sino más bien a una educación impartida por la sociedad como desde siempre nos han mostrado estos prejuicios de las mujeres rubias son las más bonitas a el sexo es lo que vende el sexo es lo que te atrae no te interesa esto vamos a darle connotaciones sexuales por eso siempre existen estas no me gusta el término porque para mí bueno se me hace una estupidez este término pero estos mensajes subliminales ay no es que todo que utilicen la palabra mensajes subliminales pero bueno estos mensajes subliminales alusivos al sexo porque a fin de cuentas vienen la parte más primitiva de nuestro de nuestro cerebro es algo que siempre buscamos porque sabemos que eso nos dará este rush nos dará este éxtasis momentáneo y entonces la sociedad siempre ha ido encaminada hacia ello pero el problema es que el hecho de que exista un adoctrinamiento en torno al sexo tan pues sí que esté tan presente en la vida diaria ha hecho que desde mi punto de vista ha hecho que nos desapeguemos un poco y lo desvaloricemos lo ha vuelto algo tan cotidiano que se le ha restado valor a a a lo que vendría siendo un acto sexual no sé siento que en verdad hace falta hunde hace falta volver a pegarnos a eso porque lo lo vemos tan cotidianamente en tantas cosas que no sé ya ya tiene un valor intrínseco para nosotros y wow es que el sábado fue una fiesta y estábamos a las 3 de la mañana justamente hablando de esto mismo pero no sé creo que son son temas muy presentes porque son dos son dos lados de una misma moneda vemos como el sexo funciona para cómo decirlo para moldear la mente para enviar estos mensajes para que la gente pueda hacer las cosas que tú quieres y es entonces cuando el sexo se vuelve esta arma de doble filo porque a fin de cuentas te da este te da este sentimiento que que te llena pero para un fin que te deshumaniza claro y en el contexto que decíamos que la crífila pareciera temporal pero pues tiene ciertos coches como de 70 80 que para mí es como la que se venía como estas enfermedades o peligro de transmisión sexual entonces igual nosotros estamos empezando en 2000 pero en esa época pues fue a la más de ese problema el problema y estaba pensando en la que dice no piensa no piensa no piensa no piensa no piensa no piensa el sexo o si claro 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 si está está degradado está está corrompido y nuestra tarea no sé si nuestra tarea pero o tal vez como humanidad yo lo pienso más así o como sociedad es resignificarlo tal vez es encontrar eso que lo hace reitero con este término porque me parece que es el adecuado sagrado a un acto que conlleva no solamente el acto carnal en sí sino que envuelve otras cuestiones que no es solamente es un encuentro de dos personas por así por el solo hecho de encontrarse tiene que ver con otras cosas con más cosas y y y es cierto también que que es de doble filio porque uno uno puede este encontrar el placer este efímero por mucho tiempo pero luego eso luego pierde filo justamente eso luego se vuelve vacío y y desde ese vacío no sé si se vuelve yo no no sé pero debe ser muy difícil encontrar después un un significado importante a este a un acto tan tan humano tan de especie tan de porque no no solamente de los humanos digo estamos atravesados por el placer esa es la gran diferencia y y la búsqueda alocada del placer no no puede volver este nada psicóticos no nos puede nos puede tornar eso en la cabeza es una droga que hay que también manejar este con conciencia bueno gente no no hasta que concluyas si a mí la película cuando la vi primera vez me gustó y no le noté tanto ese tono o de repente ese aleccionador que ahora un poco se ve pero no creo que sea tampoco tanto si no se te muestra un poco las consecuencias de las relaciones sexuales o por lo menos te lo trata de poner desde un punto alegórico no pero este me parece que la película hace que todo ese ambiente o sea te centres y no signifique digamos que sea algo algo digamos que no tenga consecuencias sino te lo te lo va mostrando desde el inicio o sea te va atrapando la película te va poniendo el interés de que cosa sucede y mediante eso tú vas viendo que mientras progresando la trama te das cuenta de que en verdad esto tiene más más allá de un simple terror sino de cómo se desarrolla en la vida de los adolescentes o cómo va creciendo y cómo estas relaciones o este tipo de conexiones pueden llegar a ser importantes y también consecuencias de tener por eso tampoco yo no creo que sea esto vaya a dejar moralejas no sé si el director habrá dicho algo así no sé en alguna entrevista o qué cosa busco con la película pero a mí me parece que funciona y la película me parece que sí funciona con todo me parece que cierra más allá que yo ya dije que me parece que se hace un poco larga al final de repente pero sin embargo me parece que la película cierra y más allá hablando de temas un poco de lo que es estéticos el ambiente la música es muy bueno y las cámaras y sus giros de 360 grados también me parecieron muy buenos porque encima no te lo ponen una vez te lo ponen varias veces como para ver cómo el entorno y cómo las personas van cambiando y hasta te das cuenta quiénes son las que están ahí un poco sigamos le están siguiendo a la protagonista bueno en general la película sí estuvo buena y yo creo que siempre tiene más para comentar creo que incluso que hemos hablado ya casi como dos horas tiene bastante para hablar más todavía bueno chao gente adiós nos vemos si igual pues si da para comentar mucho pero pues ya son las 10 no sé qué hora se va allá en Argentina acá son casi las 12 23 59 ya tengo mi pijama puesto todavía tengo que prepararme de cena pero pues bueno un gusto enorme a ver es que esta película se prestó para mucha plática y como dijo Rafa creo que da playa para mucho más sí 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 más allá de que sea solamente una historia bastante en lo superficial simple de terror y terror juvenil en lo profundo podemos escarbar y encontrar cosas interesantes y bueno bienvenido sea siempre este debatir estas cosas pues bueno un gusto platicar con pues con Carlos con Rafa que ya no están contigo ataque que qué gusto está que estés otra vez aquí sí sí el gusto a veces se puede y otras veces no pero cuando se puede está bueno y Ana por el bienvenido es la primera vez que nos visitas sí muchas gracias bueno espero que vuelva esperemos que vuelva ahí cuando cuando termines tu cursito te atraviesan los seminarios sí igual terminando la clase cuando pueda mucho gusto a todo pues bueno muchísimas gracias gracias al ver gracias gracias No, 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 no.